¡Feliz un aplauso por favor! Vamos a cantar dos canciones que son icónicas de mi padre. Una, invariablemente, de su repertorio y otra, que también era un cover y lo cantó él y después nosotros la empezamos a cantar en los shows y se hizo un clásico. Entonces, vamos a repetir la misma historia. Vamos a cantar la canción de mi padre y vamos a cantar esta canción. Y la primera empieza así. ¡Vamos! 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 Que cantará mis canciones Yo canto unas dos en contra de ellas De pronto que se acerca un caballero Su pelolla pinta y me suena las Digo, les tengo compañero Que no hablen mi presencia de las damas Y le dije que nosotros simplemente Hablamos de lo mal que nos pagaron Que si opinaba diferente Sería porque jamás lo traccionaron Que si opinaba diferente Sería porque jamás lo traccionaron Yo soy uno de los seres Que más he soportado los fracasos Y siempre me dejaron las mujeres Llorando y con el amor hecha a pedazo Más nunca lo tracho, mis amigas Se tiene que sufrir cuando se va Las horas más hermosas de vivir Las he pasado a la degradada Pudiéramos morir en las cantinas Y nunca lograríamos olvidarlas Mujeres a mujeres tandinas No queda otro camino que adorarlas Mujeres a mujeres tandinas No queda otro camino que adorarlas Mujeres a mujeres tandinas El aplauso fuerte, gracias